Hola, yo soy Mario Llanos y esta canción, El Mejoral, es tal vez la primera canción que aprendí de mi tío Rafael Escalona. Con esta canción lo recuerdo mucho. ¿Qué me va a curar si es una pena de amor? ¿Pero qué me va a curar si es una pena de amor? Yo me fui pa' Venezuela. Yo me fui pa' Venezuela y decepcionado de Valledupar. Yo me fui pa' Venezuela decepcionado de Valledupar. Ay, como si la ausencia fuera remedio para olvidar. Como si la ausencia fuera remedio para olvidar. Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Hombre, yo hice un bien, pero me fue muy mal. Hombre, yo hice un mal, pero me fue peor. Y ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor